¿Y él? ¿Usted es el jugo? No, él, él. ¿Quieres café? Ajá, él se quiere café. No, él no quiere café, él quiere jugos. ¿Jugos? Dile a dónde, ¿quiere jugos? ¡Lavi! ¡Aquí no te está jugo! ¡Aquí no te está jugo! ¡Co! ¡Co! ¡Aquí no te está jugo! ¡Co! 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 ¡No! ¡Ahorita que tu papá traiga los platos! ¡Papí! Ok, me acabo y le llegara a tu papá. No, me... Suscríbeme, te lo voy. ¿Cómo te está jugando?